Finlandia da un paso más y pide entrar en la OTAN cuanto antes. Una decisión histórica que rompe con más de ocho décadas de no alineamiento. La respuesta del Kremlin ha sido inmediata y aseguran que esta decisión es sin duda una amenaza para Rusia. Finlandia ha roto su neutralidad y ha anunciado este jueves su apoyo a la posible adhesión del país a la OTAN. Se trata de una decisión histórica que rompe con la política de no alineamiento. Ha sido el presidente y la primera ministra de Finlandia quienes han hecho el anuncio, recalcando que la entrada de Helsinki en la Alianza Atlántica fortalecería la seguridad de Finlandia. En este sentido han avanzado que esperan que los pasos necesarios a nivel nacional para alcanzar esta adhesión se den rápidamente en los próximos días. Tanto Finlandia como Suecia han barajado la posibilidad de abandonar este estatus a largo plazo e ingresar en la Alianza Atlántica en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Si la adhesión de Suecia y Finlandia fructifica, los 30 países miembros de la OTAN deberán ratificar la membresía de ambas naciones europeas, lo que puede durar otro periodo de entre cuatro meses y un año, por lo que la entrada de ambos países a la OTAN podría culminarse antes de final de año o principios de 2023.